¡Luce del amanecer! El alba espera en cada esquina, escondiéndose del sol que ella fe le ilumina. Cabinito de adoquil, hay callejuela caditana, cuánta cosa la que sabe de vía romana. Cabinito de adoquil, hay callejuela caditana, cuánta cosa la que sabe de vía romana. Juego que hace derretir varios metales, su calor guarda, ya siempre está la llave que abre los sentimientos. Juego que le da sustento a mi familia, que nadie ponga a estos zancadillas. ¡Vamos a ver a la charla, que aquí hay que trabajar! ¡Para ganar a la orizuela, te hartas, te cubrirás! De romano y de moro yo no entiendo nada de nada. ¡Somos secretos de casa, me los tengo que sudar! ¡Sin por parte con la historia que ha tenido esta ciudad! ¡Nadie tuvo importancia en nuestra industria familiar! En esta tierra tan nuestra a los perdidos se hace un grito. ¡Y si vado es un teatro, es y más duro, es y más duro, es y más duro, es y más duro. Barrio de Santa María, con su pena y alegría, se despierta todos los días cuando empieza a trabar. Barrio de Santa María, su corazón se acelera cuando suena mi sirena, otro día más que contar. Tengo enfrente el capo al sur, en un lado la mirandilla, en el otro sancadrón, detrás tengo la alcaldía. Compañero de botín y de babo de mi suela, son historia de verdad, no la que cuenta mi abuela. Mi trabajo y mi sudor es solo un viejo a mi paisa, somos agua y ciudad, las que salen de mis manos. En esta tierra tan nuestra a los perdidos se han sumido y sin la de nación valgo. Dios me dé el alma en mi gorito, Dios me dé el alma en mi gorito. Presentación del coro gaditano, Ligorito. Paco, ¿qué tal? Pues mira, es un tipo minimalista, ¿no? De obreros, de los que ya quedan pocos, y con una presentación con la música de... ¿Quedan poco qué tipo? O obreros. Las dos cosas, ¿no, Paco? En Cádiz quedan pocos obreros de estos. Y ya toda esta gente maneja en ordenadores. Y con la música de... Han hecho una presentación que está muy bien, con la música de... Sobre todo la parte final, la música de Javier Ruizá, la que le... La que le compuso a la... A la película Atún y Chocolate. Observo yo, Paco, que no van a instalar tarimas para cantar, con lo que probablemente se haga dificilillo, la interpretación. Vamos a escuchar el primero de los tangos. Este coro lo dirige Luiti, escuñado de Romualdo, hermano de su santa esposa. Le daré un ending de su santa esposa. ¡I source! ¡Gracias! 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 Nada más que levantarme mi niña me preguntó Como vine yo a este mundo, coño que le digo yo Mirad, nos conocimos en ese cibercafé Está la plaza Frajela y allí me la camele Pero en el baño conectamos los equipos Con bajada y subida, pero deja de prender Ya era tarde para instalar un cortafuego Cancelar no se podía Y como nos repudimos, nace un virus, vida mía Las morenas son mi vida, la rubia mi perdición Desde que amanece el día, es que muero por las dos Mi colito es mi currero, yo he trabajado en judición Y de currante que esté, más calentito que yo Y de currante que esté, más calentito que yo No vea, no vea No vea que despedida del soltero vio a montar Me decía a un amigo que muy pronto se alcará O vea que va a los lagos y a los picos en Herén Que por cuarenta euros allí se pasa a Tacovía Dicen que hay tres colombianas y dos rusas Una negra siracusa, bolochina de Pekín Y yo le diré que me doy la bella Italia Que está al lado de mi peña Y por solo cinco euros tengo una brasileña Las morenas son mi vida, la rubia mi perdición Desde que amanece el día, es que muero por las dos Mi colito es mi currero, yo he trabajado en judición Y de currante que esté, más calentito que yo Estos han sido la presentación Los dos tangos y los dos cumples Enchampelado todo, del coro vigorito, Paco Bueno, la presentación, ¿no? Aquí donde me ve, yo ya llevo veinticinco años Me tiene esto también Como el Alcántara Pues el Antifá de Oro al inmediato No, no, yo no quiero Antifá de Oro Yo cumplí, yo empecé en el Cantabal En el 82, tendría que cumplir los 25 en el 2007 Pero como yo salí en dos comparsas anteriores En Los Aventureros y En Los Tulipanes Negros Que aquí era una comparsa que cantaba una cosa preciosa De un niño que le cortaron las manos Qué bonito tendría que ser eso, Paco Eso era precioso Entonces esos dos años también me cuentan Yo ya llevo veinticinco años de tocarlo Bueno, pues Bueno, coro vigorito, el que está en el escenario No han puesto las tarimas para cantar Y además veo extraño también que la orquesta esté detrás del conjunto Yo no sé, yo han tomado esa decisión Sí, están formados como comparsas Están formados como si fuera una comparsa El grupo delante, los instrumentos detrás Los bajos son los que están detrás de las guitarras, de las bandurrias Ah, pues no me he fijado yo, no me he fijado Sí, los bajos están detrás de las... Por lo menos en los tangos y en los cuplés Iban detrás de los instrumentos Hombre, esta forma te permite más libertad de movimiento Sí, claro No, es que ellos han querido representar Que en una jornada de trabajo no nos hay corriente Y entonces, lógicamente, no le cabe la tarima ahí, ¿no? Ahí no entra la tarima, es decir Bueno, pues vamos allá con el popurrí de este coro gaditano vigorito Oye bien mi historia, buen amigo Es una lucha dura solo por sobrevivir Condena triste, condena en mi castigo A dejarme en mi vida entera siempre aquí Oye bien mi vida muy cercana y a mi salida Y eso en aquellos tiempos cuando entré era un chaval Mi padre habló con su bebé y al otro día A las siete estaba dispuesto y listo pa' trabajar Corazón disparado, un templo en la dos manos Y mi padre me animó, vamos pa' dentro Aprendí todo a su lado hasta que fue jubilado Y ocupe su trabajo y su conocimiento En esta factoría no hay secreto para mí Lo que usted necesite le podemos construir No se demore mucho en hacer su bendición Si me traerá los granos de reloj Nos han pedido un trabajo desde nuestro ayuntamiento Así tenemos faena pa' ocuparnos un buen tiempo Hay que hacer nuevas reas que van sobre los osillos Por torno a caer por la calle, vamos a ver cuándo termino Vamos, venga, venga, llámanme Dale otra vez, que yo me quito No me vayas a quemar, que tengo dos niñositos Ay, ay, cuidado, con precaución Como que caiga una goda de traspasa de tirón Ay, ay, cuidado, no hay que correr Aunque la acabemos pronto, no lo van a agradecer Ya resuenan los tambores por San Juan de Dios Anunciando su llegada a tiemblo de emoción Y dejando la faena salvo contemplar Como ya majestuoso en la cárcel real Va escuchando esa zareta llena de dolor Me descubra su pena Su gran esfuerzo A salud de su hombro Y a su dolor el amor El amor que a su paso Lo va entregando sin más Para que recibamos Que templo de ese porcada en su lugar Oye, en el buen Señor Tiene ya mi corazón Oye, en el buen Señor Yo Ante tu imagen, Señor Las abertas, los rodillos y vos Hoy es festivo en el taller Porque se ha acabado Un reto más que es importante Que en la calle se ha quedado ¿Quién me podía decir a mí? Que iba a ser un barco Si mi taller no tiene puerto A ver cómo lo botamos En medio de la calle Con la noche brillando Que se va a llevar al barco Digo yo Si mi barco me va Aquí hace un frío que pela Lo suyo es darle un buchito No sé si va a la alcaldito Para que me alimenta Para que te vayan Vamos a jugarlo Para que llegue al dueño Yo quiero la proa Te bajar la popa Y te pude la gente ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo voy Por fin crucé San Juan de Dios Vaya papeleta Mira si no Frenamos a tiempo Llegamos hasta la caleta Es un orgullo para mí Pasará la historia Por construir el Comadonga La que llegaron cuando llegaron Los de Cultura Con la lupa y la pluma Para escapar Aquí no queda nadie Todos pa' fuera de los talleres Que ninguno santele Grito un chaval Al momento Que la ropa Aquí no loco Con los planos Dejó a pillar En manos Para buscar Entre ellos Hablaban de descubrir Un gato romano Y yo mi casparado Sin trabajar Qué mal asunto Aquí cada día Llega más gente Más cosas Aparece Vaya por Dios Ahora si hemos perdido Con los romanos Nuestra batalla Se acabó ya la historia De esta fundición Esta es la huelga De mi bohido Que contra siempre Vamos firme a luchar Hay que la guerra Y hace ruido Pa' que te quieran Por lo menos escuchar Pues mi batalla Ya está perdida Mi factoría Si desaparecerá Se cierra pronto Todo al paro De donde encuentro Ahora trabajo Si ya me tengo Que jubilar Ay mi corazón Se me rompen mil pedazos Si delante de ti paso Vino tú Yo tu sirena Ay mi corazón Nunca más girando barrio Todos juntos al trabajo De la cara Sea la caleta Ay pobre de ti Que no tengo más cultura Que la que me dio la cuna De mi madre gaditana Siempre hablando de fenicio Es decir Proviso que a mí me tocará Me busqué por la cultura La ruid La pura Y a ver quién Me salvás Y cantar Es amor Sentimiento Y corazón Alegría Y bendición Por esta piedra Que en mi rinco Disfrutar Disfrutar A soñar Disfrutar Consumar Un revuelo Gratizar Con genio Y señorío Aquí está Y cantar Y cantar Guay Bueno pues Con el final del popurrito Incluye la actuación De este coro gaditano Vigorito Y damos unos consejitos publicitarios Y enseguida volvemos